Y se elijo de nuevo, como compañero, después de haber aprendido a aprender. Después de ser carpintera, de mi misma madera, después de darle agua a mi sed. Arte para cantar y hablar a la vez. Arte para retar y reír a la vez. Arte para crecer a la misma vez. Arte para cantar y reír a la vez. Arte para cantar y reír a la vez. Arte para cantar y reír a la vez. Arte para cantar y reír.